Tauro, bienvenida, bienvenido a esta nueva lectura diaria de las cartas de Tarot Zen con un mensaje para ti. Tauro, si has llegado a este video es por una razón. Hay un mensaje que debes de escuchar. Escúchalo hasta el final, Tauro. Eso sí, ten en cuenta que se trata de una lectura general. De tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, déjalo fluir, déjalo oír. Quédate con los elementos que más resuenen en tu vida, Tauro. Vamos a ver cómo está este día 30 de enero y los días subsiguientes. Vamos, vamos bien. Vamos con mucha fuerza este día, Tauro. Tauro, mira, yo veo que de alguna manera vas a estar triste esta semana. Hay una pérdida, ¿ok? Hay una pérdida. Y ante esa pérdida es natural sentirse triste, es natural sentirse agobiado, sentirse entristecido. Sin embargo, debes notar que detrás de ti todavía hay elementos en pie, ¿sí? Todavía hay cosas en pie. Mira, yo lo que veo es que esa pérdida va a hacerte despertar. De alguna manera va a hacerte despertar, va a hacerte recordar las cosas hermosas, las cosas buenas que están a tu alrededor, ¿sí? Y mira, mira cómo eso te da nuevos bríos, nuevas energías, nuevas fuerzas para avanzar en este camino, un camino muy interesante, Tauro. Muy interesante que te va a llevar a muchísima prosperidad. Mucha prosperidad veo aquí. ¿De acuerdo? Mira, algo inicia, algo inicia, algo se concreta. Este día y los días subsiguientes. Tauro, y todo, todo inicia con esta presunta pérdida. No presunta, va a haber una pérdida, vas a sufrir algo, pero vas a darte cuenta que todavía tienes energía, que todavía tienes a las personas que te van a acompañar, a las personas que te van a ayudar. Y ese despertar, ese ponerte las pilas, va a ser fundamental para iniciar este proceso. Este proceso es fundamental en tu vida, Tauro. Así que préstale mucha atención, mucha atención. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para este día. Mientras tanto, quiero pedirte, quiero invitarte a que me acompañes martes y viernes hago lecturas en vivo de tarot. Tauro, totalmente gratuitas, ¿ok? Tú solamente te conectas al canal y en la transmisión tú pones tus preguntas y con mucho gusto leeré las cartas de tarot para ti. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando estemos iniciando esta transmisión. Mira, hay una unión, hay una unión que te va a entristecer. Yo veo que esta pérdida se relaciona con esta unión, con esta pareja, con este amigo, con esta amiga, con este hijo, hija, madre, con esta persona que está muy cerca. Yo veo que vas a sentir una pérdida, ¿ok? No necesariamente que vas a perder a esa persona, pero que vas a perder algo de esa relación, algo de esa relación. Y mira, otra carta que me habla de pena, de tristeza. Sí, pero mira, tras esta tristeza, mira cómo renace la fuerza, la capacidad, el crecimiento. Mira, este crecimiento también se relaciona con esta prosperidad que viene, ¿de acuerdo? Entonces, mira, este día 30, muy atenta, muy atento, Tauro. Recuerda, es una lectura general, no es para todas las personas, pero para bastantes, Tauro. Sí, yo veo esta pena, esta tristeza, esta desesperación, ¿sí? Por esta pérdida, por esta situación desagradable con tu pareja o con alguien a quien tú amas mucho, con quien tú estás muy relacionada o relacionado. Y eso, mira, te va a generar fuerza, ¿de acuerdo? Mira, de la pena a veces se aprende muchísimo. Yo veo que en este día y en los días subsiguientes viene muchísimo aprendizaje, muchísimo crecimiento, muchísimo desarrollo. Qué buen, qué bien, qué bonita lectura. Ahora, Tauro, mira, antes de continuar, por favor, déjame en los comentarios si esta lectura está resonando contigo y también te agradecería muchísimo un me gusta, un pulgar arriba, que me ayuda muchísimo a continuar con este camino. Viene dinero este día y estos días próximos, muy próximos. Viene dinero, viene una situación de dinero importante para ti, ¿de acuerdo? Este dinero es para terminar de alguna manera algo que se estaba desarrollando antes, ¿ok? Puede ser el salario mensual, puede ser una herencia por la que estabas discutiendo, peleando, puede ser una... algún tipo de indemnización que tú estabas esperando, algo por lo que estabas trabajando va a ser recompensado, ¿de acuerdo? Y esa recompensa, esa recompensa económica que viene en estos próximos días, mira este desarrollo, este crecimiento que te genera. Vas a ser un sol, vas a ser un sol. Amiga, amigo de Tauro, mucha energía, mucha fuerza, mucho desarrollo y cosas nuevas. Si tú estás pensando en abrir un negocio, esta es una muy buena carta, muy buena carta. Si tú estás pensando en abrir un emprendimiento, iniciar un nuevo trabajo, una excelente carta, una excelente carta, amiga, amigo de Tauro, en realidad, mira, yo quiero obsequiarte para este día. Esta carta, esta carta, este haz de bastos, si este haz de bastos, que me habla de mucha energía, de mucha capacidad, de algo nuevo, de algo que inicia. Mira, igual que esta flor que está aquí naciendo y que te va a dar tanta prosperidad este 10 de oros. Mira, yo veo cosas fenomenales para ti, Tauro, en este día y en estos días. Eso sí veo algo de pena, algo de pena. Por favor, mucho cuidado con eso. Tauro, pero en sí una lectura fabulosa, por lo que te felicito. Realmente una lectura muy, muy buena. Tauro, también quiero invitarte a que veas el video semanal de Tu Signo y también este video con afirmaciones y con meditaciones guiadas en mi canal secundario. Mi nombre es Julio Aguad. Ha sido un gusto leer las cartas de Tarot para ti. Recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. Chau.